Y ya estamos de regreso en este tu programa Perla Nieto presenta y bueno aquí estoy en uno de mis lugares especiales espectaculares para iniciar este año. Bienvenido Mario. Bienvenido, muchas gracias. Hacienda Fort Edinburgh, el número uno líder en ventas en todo el Valle del Río Grande. Pero háblanos de estas promociones Mario. Así es, muy buenas tardes a todos ahí en casita viéndonos. Muchas gracias por haber venido, por las atenciones. Mira, yo trabajo en el departamento ahorita de certificados donde tenemos lo del número uno en carros certificados. Ofrecemos el low APR que es el interés más bajo que tenemos. Tenemos más de 180 carros en existencia semi nuevos. Para escoger. Para escoger. Tenemos los carros certificados con el 3.9. Los carros cada vez que entran aquí, les hacemos 172 puntos de inspección. Lo que quiere decir es que lo realizamos de todo a todos, llantas. De la A a la Z. Llantas, frenos, antes de que esté listo para la línea de enfrente, para el cliente, para que su carro sea como nuevo. Ahora, también tenemos, ofrecemos el servicio. Cada vez que compra usted aquí un carro semi nuevo, siendo nuevo o semi nuevo con Hacienda Fort, le vamos a ofrecer sus cambios de aceite complementarios, que le ofrecemos cuatro cambios de aceite que son dos años. Usted no se mortifica de nada, trae su carro aquí. Si acaso tiene que llevar su carro a su casa, que nosotros tenemos que levantar, nosotros también podemos levantarlo. Por eso nos diferenciamos de todas las demás agencias, porque ofrecemos el servicio para el cliente. Si yo me quedo sin auto, Mario, se descompone mi auto, ¿tú me proporcionas un auto, lo que me estás diciendo? Exactamente. Hacienda Fort tiene el servicio que si su carro se queda más de 24 horas aquí en el negocio nosotros, Hacienda Fort le ofrece al cliente un carro de renta. Lo único que necesita es su licencia y a su aduanza para que se pueda llevar la camioneta. Usted no se preocupe, nosotros vamos a tener listo su carro cuando el TENGEL con los días que está específicamente listo de certificación y todo eso. ¿Y cuáles son las promociones aparte para los autos semi nuevos? Ahorita es bien fácil para aplicar y estamos tomando todo el riesgo. Los bancos los tenemos accesibles. Ahorita lo que necesitamos es licencia, su último talón de cheque y básicamente está preaprobado. Ahora, en cuestión de interés y eso, el banco siempre le da lo que usted se merece y nosotros siempre le vamos a dar lo que el banco le da, a pesar de otras agencias que no hacen eso. Excelente. Hacienda Fort te da lo que tú mereces. Llama, la información está apareciendo en pantalla. Que personalmente Mario va a estar asistiendo con eso de los autos semi nuevos y nuevísimos también. Semi nuevos y nuevos, sí. Mario Rivera, número de la agencia aquí Hacienda Fort, localizados en la 107 y Macomb, aquí en Edimburgo, Texas. Número de la agencia es 956-383-1615. Excelente. Ya esta información está apareciendo en pantalla. Y déjame decirte, recordarte que Hacienda Fort, Edimburgo, número uno, el líder en ventas en masa, en todo el Valle del Río Geneda. Así que llama que la información está caliente. No te despegues, continuamos con más. Haciéndolo tiene. La energía del sol es gratuita. Libérate del pago de luz. Genera tu propia energía. En Choose the Right Solar usamos los elementos a tu favor. Aprovechando la energía del sol, congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz. Con paneles solares para residenciales y comerciales. Con la tecnología del más alto nivel. Hasta con 25 años de garantía. Juntos por un planeta limpio. Escoge bien. Choose the Right Solar. Llama al 956-331-3597. Salón Reina's Crown. Un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable. Reina's Crown. Sé parte del cortejo real. Reina's Crown te trata como la reina que eres. Haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes. Te sorprenderás. Están a tu alcance. Llama al 956-648-1863. Y ya estamos de regreso en este tu programa Perla Nieto presenta. Y bueno, en esta mañana tengo un comunicado de la Universidad de Barcelona. Y me gustaría leerte un breve párrafo donde dice que el COVID es una enfermedad respiratoria, pero se ha demostrado grandes cantidades de genoma de coronavirus en las heces fecales que posteriormente llegan a las aguas residuales. Esta circunstancia se ha hecho que la epidemiología basada en aguas residuales sea una potencial herramienta de alerta precoz de la circulación del virus entre la población, especialmente teniendo en cuenta personas asintomáticas y presintomáticas que también lo transmiten. Quiero decirte que en casos de COVID-19 están enmascarados con la gripe porque los investigadores analizaron las muestras congeladas y han encontrado SARS, que es el COVID-19. ¿Qué es lo que te quiero decir? Anteriormente hablábamos que estas aguas residuales vuelven y se concentran, pero recogen los desechos fecales que se barren de la calle, desechos de hospitales también, autopsias. Y bueno, lo que voy a hacer brevemente es la prueba del agua, ¿verdad? Vamos a medir los contaminantes que tiene el agua, como puede ser heces fecales, papel de baño, todos estos contaminantes. Inmediatamente le voy a poner unas gotas de magnesio porque quiero precipitar el agua. Esta agua es el agua con la que tú te bañas, el agua de la llave, el agua potable, agua reciclada. Y voy a poner 10 gotitas nada más de este acelerador que se llama cloruro de magnesio, unas 5 gotitas de yodo. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a dejar que haga su trabajo. ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque lo que sucede es que en este momento vamos a tener que tomar medidas inmediatas preventivas porque esto sucedió en Barcelona y posteriormente, así como primero empezó en China, en Corea, ¿verdad? Esta bacteria del COVID-19. Y después llegó a Europa, Barcelona, España y después llegó aquí, Italia y después llegó aquí a nuestro país de origen. Bien, te quiero hacer la prueba de la alcalinidad porque este es el agua con la que nosotros trabajamos con un sistema proveniente de la NASA y este es el momento donde tú puedes llamar al teléfono que está apareciendo en pantalla para que yo pueda hacerte una muestra, un análisis de agua gratuito y te pueda enseñar cómo puedes obtener este equipo. Aquí lo único que voy a poner es un potencializador de hidrógeno para que veas, 1, 2, 3, 4, para que veas qué tan alcalina está el agua que nosotros ofrecemos. Mira, este es un agua preciosísima, a un nivel 10 a un nivel 9 alcalino y este es un agua completamente ácida, por cierto ya está separando los residuos que el agua tiene, ¿verdad? Como son los contaminantes, al enemigo que nos enfrentamos es un enemigo bacteriológico y este es el agua que todos tomamos, este es el agua, agua fin, agua pura, agua siel, drinking water, el agua que tú compras. Lo que quiero decirte que en este momento ya no va a ser suficiente las medidas que estamos tomando. Tenemos que ir un poquito más profundo, tenemos que ir allá un poco más, ¿por qué? Porque ahora las aguas residuales están contaminadas con COVID-19. En la pantalla va a estar apareciendo unas imágenes para que tú tengas idea cómo es que se reciclan estas aguas. Pasan por un procedimiento, 125 químicos para desintegrar, por lo cual las aguas están alteradas, tienen altos contenidos de cianuro, de cloro, entre otros contaminantes. Y bueno, todo esto, quiero que lo veas, quiero mostrártelo. Este es un agua ácida, esto es un agua, como llaman los doctores, un agua muerta, no tiene ningún nutriente, no tiene minerales, simplemente es un agua muerta y este es un agua ácida. Pero realmente aquí lo que me impresiona es que estas son las aguas con las que nos bañamos, nos lavamos los dientes, lavamos la ropa. No solamente tapan los conductos y los drenajes, sino también los riñones y otras enfermedades cardiovasculares que se presentan complicaciones también del sistema inmune que se debilita por el exceso de cloro. Ahora lo que voy a hacer nada más es la prueba del cloro, donde nos va a indicar el grado grandísimo de cloro que el agua contiene, por lo cual te voy a pedir que me permitas mostrarte cómo puedes obtener este equipo que viene completamente de la NASA de una manera gratuita. Realmente este es el momento que nosotros vamos a tomar medidas inmediatas, medidas preventivas, porque próximamente nuestras aguas residuales, nuestras aguas recicladas se están contaminando, vienen contaminadas con COVID y este es el cloro, el exceso de cloro por el cual se debilita el sistema inmune y otras complicaciones, aparato digestivo, aparato respiratorio, entre otras complicaciones más. Así que quiero dejarte con este video para que veas cómo se procesan, cómo llegan estas aguas recicladas y definitivamente para que entiendas y comprendas que el enemigo que nos enfrentamos día con día es un enemigo invisible, es un enemigo bacteriológico. Mi información, mi teléfono está apareciendo en pantalla y para mí va a ser un privilegio poderte mostrar, poderte enseñar cómo puedes no solamente ahorrar dinero, sino cómo puedes obtener este sistema que limpiará toda el agua que llega a tu casa. No te despegues, continuamos con más. La energía del sol es gratuita, libérate del pago de luz, genera tu propia energía. En Choose the Right Solar usamos los elementos a tu favor, aprovechando la energía del sol, congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz, con paneles solares para residenciales y comerciales, con la tecnología del más alto nivel, hasta con 25 años de garantía, juntos por un planeta limpio. Escoge bien, Choose the Right Solar. Llama al 956-331-3597. Salón Reina's Crown, un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable. Reina's Crown, sé parte del cortejo real. Reina's Crown te trata como la reina que eres. Haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes. Te sorprenderás. Están a tu alcance. Llama al 956-648-1863. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana es un privilegio nuevamente estar en tu casita y aquí en el estudio tenemos un experto. Bienvenido, Joe. Gracias. Un experto en esto de energía limpia. Vamos a hablar un poco acerca de los paneles, Joe, y vamos a explicarle a la gente cuál es la diferencia y los beneficios de cambiarse de energía sucia a energía limpia. Bienvenido. Sí, gracias. Sí, hay muchos beneficios y mucha gente está ganando información cómo trabaja los solar panels. Y hay muchos beneficios que de ahorrar dinero. El gobierno también está pagando un porcentaje de 22% del total del sistema. Y también es beneficio para el cliente y el mundo. Y estoy sorprendida no solamente por eso, porque ya son más de 15 años de experiencia, Joe. Aquí en el Valle sí se ha hablado un poco acerca de los paneles, pero realmente se enfocan solamente en residenciales. Lo que nos quiere decir que no tienen la amplia experiencia como ustedes en el mercado. Háblame un poquito más acerca de tu compañía. Sí, yo trabajo con una compañía que se llama Choose the Right Solar. Nosotros hacemos las ventas y las instalaciones, Texas Solar hacen las instalaciones para nosotros. Es el mismo dueño. Tenemos 16 años de experiencia. Ahorita estamos instalando casi 300 casas por mes. Ahorita en todo Texas. Y está subiendo cada año, cada mes. También hacemos comercial. No más hacemos casas, también hacemos... Y tengo entendido también que has hecho paneles solares para compañías muy famosas. Un poco de publicidad como HIV, como Stripes. ¿Verdad que normalmente en residenciales muy poca gente aquí en el Valle tiene esa experiencia? Por lo cual nos asegura la calidad de tu servicio y la calidad de tu trabajo. Sí, es importante hacer sus estudios de un dueño de una casa, de un negocio. Trabajar con una compañía que tiene la experiencia como nosotros y les podemos ayudar con los beneficios y enseñarle, educate a ustedes cómo trabaja y cuánto dinero pueden ahorrar. Porque quieres trabajar con alguien que tiene la experiencia, que les puede ayudar, enseñarle bien. Excelente. Y bueno, para yo instalar mis paneles, tengo que dar un down payment, tengo que hacer un desembolso. Háblame acerca de eso. Ya, no, no cuesta nada. ¡Wow! Por eso es una cosa que mucha gente está mirando. Ahorita me fui de una casa aquí de McAllen. Era un doctor que le interesa más información de solar. Y es una persona que quería solar en su casa y le dimos un buen precio. Le enseñamos cuánto dinero podía ahorrar y pues así se hizo la venta. Es lo que hacemos nosotros, que nomás queremos la oportunidad a enseñar, a educate a un cliente de una casa, de un negocio, que quiere ahorrar dinero, quiere ayudar a la planeta, todas esas cosas. Y aparte de que le va la plusvalía de tu hogar, una vez que tú eres dueño de tu domicilio, eres dueño de casa, mucha gente pregunta, y bueno, ¿qué pasa si yo vendo la casa? Bueno, definitivamente aumenta la plusvalía de tu hogar. Sí, sí. So, no hay down payment, no te cuesta nada. Excelente. Nomás es una cualificación. El gobierno te ayuda con 22% del costo. ¡Wow! So, hay muchos beneficios. Y se te congela por años. So, nomás vas a laquear su precio. So, ahorita los electric companies están subiendo los billes de electricidad cada año. Nacional es 4 a 5% cada año se está subiendo. Y si puedes ganar cualificado, el gobierno te ayuda con 22% si cualificas. Y también vas a laquear su precio, ya no se te va a subir. Es como, un vez, el precio de gasolina era 99 centavos. Sí. Y ese tiempo si podíamos laquear el precio, ¿cuánto dinero podíamos ahorrar? A ver, a ver, a ver, excelente. Es lo que podemos hacer ahorita. Podemos ser dueños de la planta de electricidad y ya no nos va a subir el precio de electricidad. Y lo que más me impresionó en una presentación que vi hacerte es, ponías el costo del recibo del monto que está pagando mensualmente y cómo la inflación que es 4.5 hasta 5 en 5 años completamente se duplica, se multiplica y en 10 y en 20 está impresionante. Voy a poner esa gráfica en pantalla para que la gente vea un estándar de una persona que gasta un estándar de luz, un promedio. ¿Cuánto se sube en 5, 10, 15 hasta 20 años? Sí, mira, es con la inflación, con también que suben los precios de las compañías de electricidad. Es como 10 años, íbamos a las vistas y cuestaba 5 dólares, ahora es 10 dólares. Todo va a ser doble en 10 años, 15 años, nomás va a subir, subir, subir. Y arriba de eso, también con la compañía de nosotros le damos garantías de 25 años. Entonces, algo pasa con su sistema, le vamos a venir a ayudar a arreglar los sistemas, eso te ayuda también con las garantías que le damos de protección y todo. Entonces, aquí en el valle te podemos localizar a través de Solar, Vital Solar, ¿cierto? Sí, nosotros trabajamos aquí en el valle con Vital Solar, los gerentes de allí son parte de nosotros. Excelente. Y ellos tienen su equipo aquí, nosotros les estamos entrañando a ellos enseñarles para que ellos puedan ir a las casas y enseñar todos los beneficios de Solar, así trabajamos con ellos. Así, lo único que tienes que hacer en este momento es llamar al teléfono que aparece en pantalla y darte la oportunidad de demostrarte cuánto dinero puedes ahorrar. Es todo lo que queremos hacer, es gratis, no cuesta nada, nomás para hacer una cita con nosotros. Mil gracias, yo de verdad te agradezco. Y bueno, amigos, llame, no pierden nada. En este momento estamos en tiempo de ahorrar, en tiempo de tomar buenas decisiones para administrar cada dólar que entra a nuestro bolsillo. Llama ahora, la información aparece en pantalla que con gusto yo voy a estar atendiendo. Gracias, Carla, gracias a todos. Muy bien, no se despeguen, continuamos con más. La energía del sol es gratuita. Libérate del pago de luz, genera tu propia energía. En Choose the Right Solar usamos los elementos a tu favor. Aprovechando la energía del sol, congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz con paneles solares para residenciales y comerciales, con la tecnología del más alto nivel, hasta con 25 años de garantía, juntos por un planeta limpio. Escoge bien, Choose the Right Solar. Llama al 956-331-3597. Salón Reina's Crown, un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable. Reina's Crown, sé parte del cortejo real. Reina's Crown te trata como la reina que eres. Haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes. ¡Te sorprenderás! ¡Están a tu alcance! Llama al 956-648-1863. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana estoy emocionada. Nos acompaña aquí en el estudio la directora de Adore Children's Academy. Bienvenida, Berma. Hola. Estoy emocionada. Este 2021 estás tirando la casa por la ventana. Sabemos que traes una súper promoción. Háblanos de tu escuela primeramente. Sabemos que tienes muchos años de experiencia. Que amas muchísimo a los niños. Pero háblanos de esta mega promoción. Ok, ahorita vamos a tener que los primeros 20 personas que se inscriben a sus niños van a recibir 20 dólares en cash. So, si los pueden llamar, hablen ahorita. Los esperamos. La promoción está apareciendo en pantalla en este momento. No te lo puedes perder. Es una mega promoción. Están iniciando con el pie derecho ya. Así que puedes venir y visitar las instalaciones que están padrísimas de primera clase, de primer nivel. Estoy tan emocionada, Berma, por estas extra clases. Háblanos de las extra clases que todos los niños van a recibir. Ok, las extra clases que vamos a tener, vamos a tener música, que vamos a tener el piano y vamos a tener guitarra y para cantar. So, vamos a tener esas clases que les vamos a poder a los niños durante el día, buenas tardes, cuando vengan los que vengan de los de la escuela. Les vamos a enseñar cómo usar la guitarra y el piano. Y aparte que van a estar recibiendo cuatro comidas, desayuno, comida, cena y un snack. La verdad que van a estar súper consentidos, Berma, súper cuidados. Yo desde ahorita le hago un llamado ya a los papis, a las mamis que vayan y visiten las instalaciones que están padrísimas, de primera clase, primer nivel. Aparte, esta mega promoción que iniciando el año con el pie derecho, llegas, te inscribes y ya te dan tus 20 dólares cash. Sí. Pero por cierto, el cupo es limitado, así que no te lo puedes perder. Llama ahora, la información aparece en pantalla, que personalmente Berma te va a estar atendiendo. Sí. Mil gracias, Berma. Estoy bien contenta y gracias por todo. Gracias. Ahí nos vemos. Claro que sí. A ustedes no se despeguen. Continuamos con más. La energía del sol es gratuita. Libérate del pago de luz. Genera tu propia energía. En Choose the Right Solar usamos los elementos a tu favor. Aprovechando la energía del sol, congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz. Con paneles solares para residenciales y comerciales. Con la tecnología del más alto nivel. Hasta con 25 años de garantía. Juntos por un planeta limpio. Escoge bien. Choose the Right Solar. Llama al 956-331-4000. Salón Reina's Crown. Un lugar reservado para hacer de tu evento el día más inolvidable. Reina's Crown. Sé parte del cortejo real. Reina's Crown te trata como la reina que eres. Haz tu reservación ahora y pregunta por nuestros paquetes. Te sorprenderás. Están a tu alcance. Llama al 956-648-1863. Ya estamos de regreso a David, el pastor de la iglesia Adore en Mission Texas. Nomás invitándote. Tenemos una Biblia para todos. Tenemos muchas Biblias. Si tú necesitas una, llámame. Si tienes un problema, llámame. Dios está actuando. Dios está moviéndose con poder y autoridad. El Dios a quien servimos es un Dios de poder. Y nosotros creemos en ese Dios de poder. Hemos estado oyendo muchos problemas de muchas diferentes personas y orando sobre ellos. Estamos viendo milagros, aunque no lo creas, a través del teléfono. Estamos viendo liberaciones a través del teléfono. Porque el Dios a quien le servimos es un Dios fiel. Y Él honra a los que le honran. Si yo te invito, yo te desafío. Si no tienes una iglesia, no tienes una familia, visítanos. Estamos en Mission, en Adore Church. Mi esposa le va a dar la información. Pero la Biblia es muy importante. Tienes que creerla. Tienes que buscarle a Dios. Tienes que disciplinar tu cuerpo como la hermana estaba diciendo. Necesitas hacer guerra espiritual porque el enemigo no está jugando. Tú tienes que saber que hay un Dios que está de tu lado. Pero tienes que clamar, tienes que buscarle. Porque el que busca, encuentra. Y el que llama, ese es el que se escucha. Cuando tú llamas a Dios, Él te va a escuchar. A Él es al que Dios va a escuchar. Pero Dios honra tu fe. Necesitas moverte de acuerdo a tu fe. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Eso es muy importante. Lee la palabra. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es la espada del Espíritu, dice Efesios. Con la que puedes destruir todos los ataques del enemigo. Puedes destruir al enemigo cuando él viene. Pero si no conocemos la palabra, somos débiles. Es muy importante conocer la palabra. Tenemos una Biblia para ti en Adore Church. Ahí está la información, el teléfono. Y aquí está mi esposa con unas palabras. Los invitamos el miércoles a las 7. Y en los domingos a las 11 de la mañana. Vengan, visítenlos para que podamos orar por ustedes. Y los que puedan venir el domingo. Gracias. También tenemos oración del día martes al día viernes a las 6 y media de la mañana. Y también los días viernes en la noche tenemos vigilia toda la noche. Toda la noche. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Jesús. La Biblia dice, nos llamamos cristianos porque es Christlike. Que nos parecemos a Jesús, ¿verdad? Para comparecernos a Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hizo cuando andaba aquí en la tierra. La Biblia dice que él tenía la autoridad sobre todo. Ese es el Todopoderoso Jesús. Pero en su humanidad, él oraba. Dice que se metía en oración por mucho tiempo. Y pasaba vigilias enteras orando. Pasaba mucho tiempo a solas con su Padre. En comunión con el Padre. Por eso nosotros queremos seguir el ejemplo. Porque queremos ser fuertes. Porque sabemos que hay tanta gente atada. Y sabe lo triste, que hay muchas iglesias que no tienen poder. Porque no creen en el Dios. No están pagando el precio. Dios siempre ha estado ahí. Pero si tú no pagas el precio de la unción, del poder de Dios, no vas a poder liberar a nadie. Hay muchas iglesias que están así. Muchas iglesias se están cerrando. Y yo no voy a hacer eso porque yo creo en un Dios de poder. Yo te invito a nuestra iglesia. Si no tienes una familia, si no tienes una iglesia, ven. Si tienes problemas, llámanos. Yo te digo, el Dios al que yo le creo es un Dios real. Y el Dios en el que creemos hace milagros. El Dios al que le creemos es todopoderoso. Y Él es grande. Él es el todopoderoso. Él es el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy y de siempre. Él no cambia. Dice la iglesia que es el principio y el fin. El alfa y la omega. Ante Él se sujeta todo demonio. Porque no es nuestra fuerza, sino es su poder. Lo único que somos nosotros es obedientes. Te invito, cuando tú quieras visitarnos. Ahí estamos en la iglesia todos los domingos a las 11. Y los miércoles tenemos a las 7. Y el servicio también. Eres bienvenido. Necesito una Biblia o tienes problemas, llámanos. Y si no te podemos contestar, te vamos a llamar para atrás. Porque nos interesa la gente. Jesús le interesaba a la gente. Y a nosotros nos interesa la gente. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Y ponga en ti paz. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. La energía del sol es gratuita. Libérate del pago de luz. Genera tu propia energía. En Choose the Right Solar usamos los elementos a tu favor. Aprovechando la energía del sol. Congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz. Con paneles solares para residenciales y comerciales. Con la tecnología del más alto nivel. Hasta con 25 años de garantía. Juntos por un planeta limpio. Escoge bien. Choose the Right Solar. Llama al 956-331-3597. Juntos por un planeta limpio. 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 ¡Gracias!